En el marco de la CTA, la CTA Nacional, adherimos a una medida de fuerza nacional que es de público conocimiento y bueno, las actividades son, hoy hay una concentración en los puentes para marchar junto con la UNTER que viene con un periodo de conflicto bastante largo y con los reclamos pertinentes a nuestro sector también y que es a nivel nacional que el impuesto a las ganancias, que nosotros decimos que los salarios no tienen que tener ningún impuesto lo que decimos, las empresas sí, deberían pagar impuestos a las ganancias entonces ese es uno de los reclamos fuertes que tenemos y bueno, después todos los reclamos que se van sumando, el tema de, seguimos insistiendo con el tema de infraestructura donde las mesas que hemos tenido, las últimas mesas que hemos tenido con el gobierno hay muy poca respuesta y nosotros realmente la escuela necesita de forma inmediata respuesta hubo muchas suspensiones de clases por problemas con la lluvia, hubo problemas con el tema del agua ahora y justamente ayer hubo jardines que no tuvieron clases por problema de la presión del agua y bueno, esto lo hacemos responsable al gobierno porque por ahí se nos culpabiliza nosotros los trabajadores de la educación y nosotros en este momento estamos en medida de fuerza pero ayer no teníamos medida de fuerza y hubo varias escuelas que suspendieron las clases justamente porque no pudieron desarrollarse en la institución Aún es temprano, pero han estado ustedes recorriendo escuelas o lo han hecho en el día de ayer para conocer estimativamente el grado de acatamiento Sí, la adhesión inclusive por los llamados telefónicos que hemos tenido también va a ser alta en toda la provincia no olvidemos que esto del impuesto a las ganancias o la cuarta categoría nos afecta a todos nosotros cuando hacemos reclamos salariales después termina la cuarta categoría comiendo el salario y se agrava aún más en la cordillera así que tienen otro porcentaje más elevado y bueno, y no desconociendo los reclamos fuertes que tenemos a la inflación que día a día sigue creciendo o sea, este es un tema que por ahí habría que analizar que los gobiernos deberían analizar porque realmente nos va perjudicando y mañana la actividad es una concentración en el monumento San Martín así que invitamos a todos los compañeros vamos a viajar a Neuquén una marcha a casa de gobierno y también por todos los mercados nacionales que hay en varias empresas que es de público conocimiento y vamos a recordar también la represión de 7 horas cuando firmaron el acuerdo YPF-Chebrón y que no quede impune fueron 7 horas de represión hasta un herido un docente herido de una bala y justamente la bala hablaba de que del calibre de la bala no había salido de la manifestación porque primero se dijo que era de la manifestación y no fue así mañana entonces viajan a Neuquén parten a qué hora, desde dónde y los docentes interesados en acompañarse deben inscribir previamente sí, tienen que llamar al gremio para nosotros poder armar todo lo que es la logística la tráfico que nos va a llevar así que a partir de las 8 y media que se acerquen los compañeros que estaremos saliendo 9 de la mañana para estar al mediodía para marchar a casa de gobierno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!